Ayo mi kete is這裡, mi kete is here u lo mi vecchio mi kete is here mi kete is here o mi vecchio mi kete u lo mi kete is here i want it out u loBI mi kete is here Imi kaibida konywe itadume Mikete ulobi ekyo Misatu mi anen ata wa iti Mikete ulobi ekyo Bizi sangalayo amo ase Mikete ulobi ekyo Hayo mikete temedi lo biweki Mikete ulobi ekyo 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 Hayo mikete temedi lo biweki Mikete ulobi ekyo Imi se kenja konywe itadume Mikete ulobi ekyo Imi kaibida konywe itadume Mikete ulobi ekyo Misatu mi anen ata wa iti Mikete ulobi ekyo Bizi sangalayo amo ase Mikete ulobi ekyo Hayo mikete temedi lo biweki Mikete ulobi ekyo 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 Imi se kenja konywe itadume Mikete ulobi ekyo Imi kaibida konywe itadume MIGETE ULO BIENKYO Visi a tu mi anden ata waidi MIGETE ULO BIENKYO Visi sangalayo a monser MIGETE ULO BIENKYO IYEYE DE TE AVION IYEYE LO BIENKYO IYEYE LO BIENKYO IYEYE LO BIENKYO ATA BA ITALO TU ADI DE TE AKE IYEYE LO BIENKYO ATA BA ITALO TU ADI DE TE AKE IYEYEYE LO BIAMIEN IYEYEYE femin escola IYEYE LE BIENKYO IYEYE plagueale IYEYE LEABHmm IYEYEYE YE LOL BIENKYO IHA BA ITALO TU ADI DE TE AKE IYEYE YEYE LOW BIENKYO IYEYEYE LO BIENKYO IYEYEYE LO BIENKYO Dü연 muñe ya dé el avión A q Él육 duro en todo hoy Tú no lo Tú no a agedamos Es corriendo Tú no lo 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 el avión a tabay talotu adine de aquí a tabay talotu adine de aquí a tabay nangono ajami lo bigo a tabay takono ajami lo bigo ya 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 mi lo digo Mi ye ye lo de avion Ata payita lo tu adine de aquí Mi ye ye lo de avion